Son las 7 con 7 minutos y vamos a revisar una información policial que había sido la noticia deportada durante esta jornada si no hubiéramos tenido todo el tema político que tuvimos en esta jornada porque hoy se ha realizado un masivo operativo de la policía en distintos puntos del país, no ha sido solamente en Santiago en esta lucha contra la delincuencia y el crimen organizado pero que aquí en la región metropolitana tuvo varios puntos en 17 comunas de la región metropolitana pero que en Cerrillos tuvo esta un masivo operativo específico la toma nuevo amanecer de la comuna de Cerrillos para desbaratar a la banda llamada Los Trinitarios y aquí está Pablo Figueroa para contarnos los detalles de este procedimiento en la que si hubo detenidos Pablo, bienvenido Los Trinitarios vienen de la religión que es cuando una persona tiene triple personalidad, el padre, el hijo y el espíritu santo de ahí viene básicamente el nombre de esta banda que viene de Nueva York de origen dominicano y que si uno revisa finalmente de donde viene la migración a Chile en los últimos 10-12 años los primeros que llegaron en masa fueron de la República Dominicana si uno toma en cuenta lo que pasaba en Calicanto básicamente, desde ahí quizás viene esta investigación con respecto a esta banda porque básicamente esto es algo que lleva mucho tiempo y de hecho solamente habían 122 órdenes para allanar casas solamente 122, mucho más que la última vez, 53 detenidos, hay 30 personas que se encontraron con documentación ilegal en Chile son muchos datos para lo que la justicia dice básicamente es el evento, el allanamiento más grande de la historia que ha hecho la PDI o por lo menos este ciclo, revisemos las primeras declaraciones para un evento que estuvo entre las 10 de la mañana hasta las cerca de la una y media de la tarde No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la Fiscalía no puedan entrar para hacer cumplir la ley es posiblemente, si nuestra memoria no nos falla, el procedimiento más grande que se ha hecho desde el inicio de la reforma a la justicia en la región metropolitana considerando el despliegue de medios de la policía de investigaciones el despliegue de oficiales de la PDI que se encuentran en terreno la cantidad de fiscales de la regional metropolitana occidente el equipo de atención de víctimas, la cantidad de delitos que se están pesquisando la cantidad de órdenes de detención, la cantidad de órdenes de entrada y registro es el procedimiento más grande que hemos realizado Ahí lo dice el fiscal, básicamente, de hecho, el hecho que esté el fiscal nacional el director de la PDI, en uno de los 17 allanamientos que se hicieron hoy, Mati tiene que ver con lo que hablábamos, es un mensaje a la gente es un mensaje a ellos que son dueños de la calle y lo más importante, la gente quizás, lo que se está buscando personas de otra nacionalidad, no ven medios nacionales lo hemos dicho, uno va a una barbería, uno va a cualquier evento extranjero son radios de otros lados, con Youtube se puede entonces, el mensaje es claro con esto, con lo que pasó hoy día y es lo que hablábamos la semana, hace un par de semanas con respecto al mensaje que se le da a la ciudadanía y a la vez van con hechos, con actos 53 detenidos, bueno, se encontraron también 13 armas dentro de Estación Central y Cerrillos, hay muchos números que van a desglosarse y que van a seguir pasando porque dijo la PDI hoy día, esto es el primer paso de un procedimiento que va a tomarse las próximas semanas y quizás el año con tal de recuperar la confianza y que se vaya esta sensación de inseguridad sigamos escuchando autoridades con lo que ellos llaman lo que es el allanamiento, el operativo más grande de la historia de Chile, por lo menos realizado por la policía de investigación Masivos son más de 120 órdenes de registro tramitadas por el Ministerio Público con garantía, es una investigación en la modalidad multidisciplinaria dirigida por el Ministerio Público ejecutada por el modelo territorial aquí estamos con el fiscal nacional para dar respaldo, certeza a la comunidad que estamos trabajando juntos estamos llevando el proceso investigativo adelante dirigido por el Ministerio Público que tiene este resultado, tenemos personas detenidas droga incautada, armas incautadas y eso demuestra que estamos trabajando Son más de 120 entradas de registro que tramitó el Ministerio Público ante los juzgados de garantía es decir, hay todo un proceso investigativo detrás desde el punto de vista de la colección de evidencia Se requisaron vehículos, armas, drogas se están recuperando inmuebles entonces es una operación de alto impacto sobre la delincuencia también sobre la población que quiere ver la presencia del Estado y en esa labor vamos a seguir vamos a respaldarla y sí, tuvimos información previamente se nos avisó, por supuesto del desarrollo de esta acción Lo importante, Mati es que acá se habla de conceptos globales no van solamente a una banda que es como la investigación que se lleva a cabo estos números gigantes 120 allanamientos 17 comunes de la región metropolitana acá se va al hilo conductor se busca drogas, se busca armas y romper ese círculo vicioso que finalmente porque se puede puedes atrapar una banda pero llega otra entonces se va básicamente a la base de esto es una cuestión global y son números y son acciones que hoy día la gente ve en televisión escucha en la radio ve en los medios se están haciendo cosas y eso es lo principal ante una sensación de inseguridad que se ha tomado en las calles Claro, y bueno y están saliendo con resultados porque como veíamos hace un par de semanas lo que ocurrió en la comuna de Maicú claro había sido distinto fue exactamente más bueno esto fue además fue a nivel nacional porque quisimos hablar con la delegada presidencial y nos dijo que escapaba de la región metropolitana porque se estaba haciendo en todo Chile en distintos puntos por lo tanto ella no podía referirse al tema porque tenía un alcance más grande Es importante que son a la vez eso es lo mayor o sea hoy día fue la mitad de la región metropolitana entonces a referencia a lo que pasó en Maipú hace un par de semanas donde se llenaron un par de campamentos hubieron solamente tres detenidos por la ley 20.000 y esto es diferente acá hay desde consumo de drogas desde tener armas y tener papeles legales son varias aristas y son números bastante amplios así que sigamos escuchando porque finalmente esto va como lo habían prometido va escalando las investigaciones así que escuchemos más 53 detenidos 17 comunas de la región metropolitana que hoy día tuvieron la visita de la policía de investigaciones obedece a una investigación de largo aliento llevada a cabo por la fiscalía regional occidente en conjunto con la policía de investigaciones a través de la cual se investiga principalmente a una banda organizada de crimen denominada los trinitarios personas de nacionalidad generalmente dominicana pero con participación también de otras nacionalidades a raíz de esta investigación como ha dicho muy bien el señor director de la policía de investigaciones se ingresó alrededor de 126 domicilios en más de 15 comunas de la región los delitos que estamos investigando en términos generales se trata de delitos de infracción a la ley de control de armas ley 20.000 asociación ilícita para el narcotráfico y lavados de activos sin perjuicio de otros delitos flagrantes que puedan pesquisarse al momento del procedimiento nosotros no sabíamos que se iba a hacer esta interés a mi lo que me corresponde es levantar las problemáticas que tiene la comuna levantar la problemática que tienen los vecinos e ir en la vía de poder solucionar problemas sin duda que sí muchísimas gracias Pablo vamos a ver todos los detalles en la nota y nosotros a esta hora hacemos una pausa pero al irnos a la pausa les queremos mostrar esta noticia que ya está en nuestra página en nuestro sitio web la fiscalía solicita 12 años de prisión para Eduardo Macaya por abuso sexual infantil reiterado el padre del senador y presidente de la UDI fue formalizado el 7 de junio pasado quedando en prisión preventiva no obstante el 15 de julio tras el pago de 150 millones de pesos en fianza se le había concedido la medida cautelar a arresto domiciliario total pero ahora entonces la fiscalía de alta complejidad está pidiendo una pena de 12 años de cárcel para Eduardo Macaya por este delito abuso sexual reiterado con esta información hacemos un alto y ya estamos de regreso vamos a revisar las noticias del deporte el triunfo de Cristian Garín en Portugal ya regresamos